Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar hablando es sobre dos temas que me parecieron interesantes porque vi que mucha gente los está usando para diversos productos o proyectos o reparaciones o lo que sea que básicamente son switch basados en transistores MOSFET yo sé que es un tema ya conocido pero bueno, no está de más charlar un poco y analizar un poco circuitos comerciales y ver dos tipos de switch el típico high-side-low switch que es con un transistor MOSFET y el típico VPS o bidirectional power switch del tipo back-to-back que es el que tenemos acá yo tengo montado este ahora porque voy a arrancar a mostrarles cómo funciona y después vamos a ver el más sencillo sacando componentes para que vean que también funciona y efectivamente podemos utilizar los dos así que vamos a ver de qué se trata este video bueno, acá estamos en el laboratorio lo que tenemos arriba de la mesa, nuestro setup de prueba básicamente es dos transistores MOSFET que es el corazón de todo nuestro proyecto canal P y acá abajo tenemos un MOSFET canal N chiquito tipo 2N7000 muy básico y bueno, lo único que tenemos son las resistencias de polarización y un interconectado entre transistores tenemos que tener en cuenta que esta configuración que estoy arrancando por la más compleja después vamos a la más sencilla esta configuración se llama tipo VPS que quiere decir bidirectional power switch del tipo back-to-back ¿por qué se dice back-to-back? bueno, porque los transistores están conectados en oposición en este caso es decir, lo que es source con source o drain con drain o sea, drain común o source común después lo vamos a ver en el pizarrón para que no tengan dudas pero en este caso lo tenemos conectado del tipo, ya les digo entramos por... está puesto drain común es decir, drain contra drain ¿por qué está hecho así? bueno, muchas notebook de computadora perdón, muchos mother de notebook ahí está mi cerebro el frío muchos mother de notebook o de computadora o de tablet o productos básicamente electrónica de consumo utilizan este tipo de interruptores para accionar o no distintos niveles de tensión o distintos niveles de potencia son Moffet manejan mucha corriente entonces podemos usarlo como un switch electrónico por ejemplo una notebook para levantar la tensión de las baterías y enviársela al resto del circuito al resto de las fuentes y este... bueno, el control de este dispositivo se hace de manera digital es decir, yo puedo conectar acá un microcontrolador o algún dispositivo de control y accionar o no este switch bidireccional es bidireccional porque nos permite trabajar de un lado hacia el otro o viceversa y... podríamos trabajarlo en alterna también de hecho hay muchos proyectos con esto en alterna para los dimmer trailing edge en este caso estamos trabajando en continua si lo trabajamos en alterna hay que analizar un poco más en detalle lo que es toda la parte de recorte de semiciclos porque bueno tenemos... los transistores tienen un diodo paralelo entre source y drain entonces hay que tener en cuenta eso ahora bien vamos a ir a la teoría no se preocupen pero vamos a ver un poquito el circuito entonces teníamos acá lo siguiente tenemos dos transistores canal P estos son transistores clásicos estos es IRF 9530 si no me equivoco pero puede ser cualquiera por supuesto que en la teoría vamos a analizar todas las características eléctricas de los transistores para tener en cuenta cómo calculamos esto y cómo hacemos que funcione tenemos acá dos resistencias una que nos asegura como si fuese un pull up para los gates ahora vamos a ver en detalle la otra que viene a ser la resistencia que controla mediante el drenaje del transistor de abajo controla los gates y acá tenemos un pull down y una resistencia de gate que depende del transistor que tengamos acá abajo en low side el de control en algunos casos es necesario y en otros no como sabrán en el NP en un BJT si pero en un MOSFET como trabajamos con tensiones no es tan necesario pero bueno no importa yo lo dejé no hay ningún problema como carga tenemos una lámpara W5W de LED un reemplazo de auto de 12 volt y lo que tengo acá son en este cable tengo 12 volt en este esta resistencia de 2K2 es la resistencia de entrada es decir yo voy a inyectar acá una tensión y va a funcionar tenemos el osciloscopio conectado como podemos ver ahora nos está marcando unos 11.84 volt ¿qué es lo que estamos midiendo? estamos midiendo el gate el gate de los dos transistores porque los gates están en paralelo entonces como tenemos los gates en paralelo y los drenajes en paralelo tenemos que ver qué tensión tenemos entre VGS entre el gate y el source en este caso el source entra con 12 volt y para que el canal P se mantenga abierto tenemos que tener un valor de tensión tal que sea más positivo que el valor VGS que lo dispara que la tensión de umbral que vamos a verlo en la teoría entonces como yo tengo 11.85 volt en el gate lo cual es casi lo mismo que la tensión de fuente de la alimentación que tengo acá entonces el transistor está apagado ahora cuando yo saturo el transistor de abajo lo pongo a GND entonces me pone el gate a GND y ese gate pasa a tener 5.7 volt que es la tensión que yo estoy midiendo acá lo que pasa es que esto sería 5.7 menos 12 según las ecuaciones para saber la VGS lo cual es una tensión negativa recordemos que un PEMOS se calcula con parámetros negativos pero en la práctica relativizamos mediciones que es lo normal lo que se suele hacer bueno por supuesto que la lámpara prendió perfecto ahí de hecho me está encandilando pero bueno está funcionando bastante bien ahora por qué tengo el osciloscopio acá bueno tengo el osciloscopio porque lo que vamos a estar haciendo aparte de que se me colgó todo a ver si ahí está lo que vamos a estar haciendo con el osciloscopio es inyectar una señal inyectar una señal cuadrada donde estaría el switch porque puede pasar que yo quiera poner una señal cuadrada acá en lugar de un switch y bueno eso haría que yo tenga un falso contacto terrible gracias a estos cables de protoboard eso haría que yo empiece a tener pérdidas por conmutación porque este circuito no está pensado para trabajar en frecuencia como si fuese una fuente de switching porque no tenemos driver moffet para que cargue y descargue rápido el gate la capacidad interna entonces al no tener driver moffet lo que estaría pasando es que vamos a tener pérdidas en la conmutación por supuesto va a estar en un periodo en una en una zona de transición donde va a generar temperatura en este caso fíjense en que la tensión máxima es de 12 volt la mínima es de 5,3 la tensión del multímetro es de 9,7 porque esto depende del ciclo de trabajo acá ya se parece un poco más a una fuente y estamos entrando con una frecuencia de 100 hertz y una tensión de 3,3 volt eso es lo que estamos haciendo por supuesto que a medida que yo baje la frecuencia lo que es la carga y descarga del gate que tenemos en cada transistor va a hacer que las pérdidas sean menores y la luz se haga es más fuerte de hecho yo eso lo podría comprobar por ejemplo bajando un poco la frecuencia bueno el problema es que ahí se pone a hacer un estroboscópico de boliche pero a medida que yo aumente la frecuencia vamos a hacerlo para el otro lado van a ver que empieza a reducir la luminosidad hasta que va a llegar a un punto donde va a ser muy baja la luz como está pasando ahora ahí estoy en ¿en cuánto estoy? en 6 kilohertz pero eso es porque no tenemos un driver moffet que nos esté haciendo trabajar el moffet de manera correcta y entregando la corriente de gate que necesitamos para que el transistor no tenga mucha pérdida en conmutación por supuesto con este circuito no nos importa porque este circuito en realidad nunca lo vamos a usar de esta manera siempre lo vamos a usar con una tensión continua básicamente lo vamos a activar con una continua tengo un falso contacto returbio en estos cables donde yo voy a hacer así y eso es todo eso es lo que yo quiero que el tipo prenda la carga cuando lo activo con una señal de control por ejemplo 3,3 volt es este cable verde que está jodiendo cuando lo alimento con 3,3 volt por ejemplo un nivel controlador y cuando le saco la alimentación se apaga la carga esto nos sirve tanto para circuitos donde normalmente ponemos una batería acá por ejemplo una laptop donde tenemos una batería porque nosotros queremos que la batería vaya en un sentido y vaya en el otro sentido ¿por qué? porque queremos drenar energía de la batería y queremos cargar la batería entonces es importante que estos switches funcionen de manera bidireccional después en la teoría vamos a ver cómo es el circuito ahora lo que voy a hacer es desmontar este circuito muy básico para montar uno más básico todavía que es el switch high side que es decir un switch clásico que es unidireccional es decir no nos permite ir en dos direcciones pero en muchas aplicaciones no necesitamos ir en dos direcciones por supuesto que lo vamos a probar también en frecuencia porque ya que está lo probamos pero vamos a desarmar esto y vamos a convertirlo en un switch unidireccional bueno acá lo que tenemos básicamente es el switch high side que ya no es bidireccional sino que es unidireccional y lo que tenemos es el gate conectado al colector del transistor que tenemos acá cambié ahora lo que es el 2N7000 por un 2N3904 que es NPN acá tenemos la resistencia de colector que es esta es decir este es un transistor si yo elimino la etapa de potencia me queda el típico transistor en emisor común con resistencia de colector en el colector conectamos el gate lo que quiere decir que cuando el transistor este esté abierto como ahora lo que va a pasar es que en el gate va a retornar la tensión de fuente de alimentación mediante la resistencia de 10K como teníamos en el VPS y cuando cierre este transistor este gate va a ir a GND lo cual ahí como es un PEMOS se va a activar la salida es el drain la entrada es el source como debe ser y bueno si yo acá pongo 3,3 volt prendemos lo que es nuestro circuito ahora no estoy midiendo el gate porque no tenía puesto ahí estamos a ver bueno ahí tenemos el gate a GND por eso tenemos acá una tensión negativa si yo lo saco tenemos los 12 volt que teníamos antes y este cable de GND que sigue metiendo ruido esto es lo que nada muy sencillo no hay mucha vuelta acá la verdad tenemos una tensión en el gate de que en realidad debería ser de 0,2 volt porque es la tensión del colector emisor saturado que tengo acá abajo pero bueno supongamos que es así si está mejor saturado es mejor si está peor saturado es peor por supuesto como cualquier transistor emisor común ahora si yo agarro en lugar de ponerle 3,3 volt continuos le pongo lo que viene a ser un oscilador como tenemos acá podemos ver algunas diferencias acá que la tensión en este caso la B mínima está en los 0 volt por ejemplo y la B máxima está en los 12 que antes teníamos esto montado en una continua se acuerdan que estaba un poco más arriba la B mínima estaba en 5 volt y eso era porque al tener la configuración VPS nosotros con los dos Moffet en back to back lo que teníamos era un nivel de 0 que ya estaba montado en unos 5 volt más o menos que es la polarización que me quedaba de conectar los dos transistores de esa manera en este caso yo no tengo ese problema porque acá estoy con un transistor NPN que me está poniendo a 0 o a BCC lo que es el gate por eso tenemos esta diferencia y funciona de la misma manera no hay mucha vuelta ahora si yo le subo un poco la frecuencia recordemos que 6 kHz ya se apagaba todo vamos a ver que pasa acá yo acá lo tengo en 1 kHz 2, 3, 4, 5 6 kHz ven la diferencia con 6 kHz tenemos pérdidas por conmutación podemos ver el escalón ahí que toda esta zona toda esta región que tenemos acá que es el tiempo de transición de hecho podemos medir el tiempo de transición si queremos todo este tiempo de transición que tenemos acá que va perdón no estoy midiendo cualquier cosa pero ahí lo voy a poner bien que tenemos entre este punto y este punto todo este tiempo de transición como podemos ver acá que es de unos 72 microsegundos en esta curva que es una pendiente positiva lo que podemos ver es que en esta zona el transistor va a pasar por una zona lineal es decir esta parte es ideal la que va de 1 a 0 porque es casi instantánea pero esta parte no es ideal lo ideal sería que sea cuadradita ahora cuadradita era en frecuencias más bajas en frecuencias más altas cada vez esto va a ser más pronunciado entonces el tiempo que va a estar para pasar de 0 a 1 va a ser cada vez más largo y ese tiempo cada vez más largo es el que genera pérdidas por conmutación que termina haciendo que caliente el MOSFET o sea eso tiene que tenerlo en cuenta yo estoy en 6 kHz vamos a seguir dándole un poco de rosca ¿dónde estoy ahora? estoy en 20 kHz 30 kHz bueno ahora ya tenemos un tema acá miren lo que es más allá de que el tiempo se expandió fíjense en que es casi todo o sea estamos hablando de que casi todo el tiempo que tenemos acá es el tiempo de o sea es el tiempo que está haciendo transición de 0 a 1 o sea esto ya es ya esto el movimiento va a empezar a calentar la carga que tiene es baja no es un problema pero fíjense en una cosa el tiempo de bajada es nada y el tiempo de subida es todo o sea si uno analiza el ciclo de trabajo de esto se va a encontrar con que tiene un ciclo de trabajo muy bajo o sea es decir yo tengo vamos a ver si lo podemos poner total no nos cuesta nada vamos a agregar una medición horizontal duty y duty vamos a poner los dos y cerrar acá porque no sé por qué lo abrí ¿dónde está? acá bueno acá nos está diciendo que tenemos por ejemplo acá está tomando el negativo de acá por eso pero yo acá si lo analizo bien ¿qué es lo que tengo? tengo por ejemplo el delta x es de 21 microsegundos y si yo voy a un poquito más 21 microsegundos dijimos ¿no? vamos a corroborar ahora que hicimos un zoom tenemos acá ¿no? 21.7 microsegundos si yo me pongo acá y vengo para este lado para ver el tiempo de bajada del flanco lo que podemos ver acá que tenemos un flanco de 1 microsegundos o sea 20 a 1 es lo que vendría a ser la diferencia que hay entre la subida y la bajada lo cual en toda esta recta dependiente de subida es toda la zona en la que el transistor moffet se va a estar comportando en una zona lineal y va a generar temperatura ¿qué queremos nosotros? queremos que esto sea cuadrado ¿cómo logramos que sea cuadrado? le tenemos por un driver moffet acá el driver moffet que hace carga rápidamente el capacitor que hay en el gate del transistor para que esto sea lo más pronunciado posible por eso es importante usar transistores de moffet con driver por eso es importante usar los driver por eso es importante usar transistores que vengan con driver incluido por ejemplo los trench moss que tienen una tecnología diferente o los driver por ejemplo los topfet los transistores topfet que vienen con driver interno o algún transistor moffet del tipo lógico que normalmente vienen con driver interno tengan en cuenta las frecuencias de operación yo estoy en 30 kilohertz acá pero bueno si yo bajo la frecuencia por supuesto que esto va a mejorar cada vez va a mejorar un poco más yo estoy en 10 kilohertz y si sigo bajando ya sé cada vez así más para acá cada vez se va a hacer más cuadradito yo estoy en un kilohertz y bueno acá podemos ver nada la curva está pero en proporción es mucho menor entonces bueno eso es una de las cosas que yo les quería mostrar de la importancia de estos switch que por supuesto podemos hacerlo oscilar no es la idea yo no quiero hacer oscilar esto esto es un switch para aprender y apagar un sistema yo vengo acá prendo y apago un dispositivo voy a apagar un poquito esto para que no moleste que es lo que hago con esto yo yo acá donde está esta carga que es la lamparita yo lo que hago en este punto le pongo por ejemplo un equipo de radio por ejemplo este circuito de llave vemos que tenemos acá este switch high side lo que hace es mediante un microcontrolador un microcontrolador cualquiera no sé este microcontrolador o el que sea yo activo y desactivo el transistor que tengo acá arriba el transistor de paso que tengo acá arriba y este transistor me activo desactiva otra cosa por ejemplo no sé un display no sé yo vengo a ver donde tengo un displaycito acá tengo un display yo vengo con un display por decir algo puede ser cualquier cosa yo tengo un display acá entonces yo lo que hago es lo siguiente como mi dispositivo trabaja con bajo consumo porque es un dispositivo a batería recargable porque es un dispositivo portátil que no tiene que gastar energía etc yo hago que este display me muestre datos lo que sea que me tiene que mostrar por 5 segundos y después de los 5 segundos se me apaga y que hago y bueno lo apago todo habrá que ver después como queda colgado el puerto I2C que está conectado acá eso tengaslo en cuenta para cualquier cosa yo acá puedo poner un módulo de radio un módulo Lora por ejemplo un módulo Wi-Fi lo que sea de radio que consume por ahí pero yo voy a agarrar y voy a decir bueno yo voy a consumir cuando estoy enviando datos por Lora por ejemplo después cuando ya no envío datos lo apago apago el transistor me apaga la radio cero consumo y esto entra en bajo consumo se duerme de vuelta lo que sea ese tipo de cosas son muy comunes incluso para medir la batería de un circuito cuando ustedes miden batería del propio circuito yo acá a esto le pongo una batería de 18650 y quiero saber qué carga tiene yo qué hago le pongo un divisor resistivo a la batería y con el ADC y el divisor resistivo saco el valor de tensión lo multiplico por el ratio de la resistencia etcétera ahora yo no voy a dejar todo el día conectado ese divisor resistivo con la batería porque es una corriente de descarga continua entonces qué hago le pongo un switch P-MOS que me conecte la batería al divisor resistivo en ese momento mido la tensión de la batería después desconecto el switch y la muestro la proceso lo que sea es muy común y muy utilizado este circuito por supuesto ahora vamos a ir a la teoría vamos a ver el pizarrón y después vamos a ir a la computadora a ver un circuito real de una notebook que lo usa y vamos a ir a ver también en el Altium que es el circuito que yo estoy haciendo acá para que ustedes lo copien si les interesa así que bueno vamos a la teoría bueno acá estamos en el pizarrón vamos a hablar de lo que es el High Side Low Switch tiene mucho nombre porque así es más divertido pero en realidad se llama así yo no estoy inventando nada básicamente es un transistor por ejemplo yo lo voy a hacer genérico de esta manera y lo que tenemos acá es un dispositivo que lo que hace es tomar BIN y pasarla a B o sea la pasa de un lado hacia el otro cuando yo abro cierro este dispositivo por supuesto que no es así de fácil no es que yo ponga una llave en el gate y ya está pero la idea es esta la idea por ejemplo conceptual es esta yo tengo que hacer que mediante un sistema de control yo pueda activar o desactivar una llave del tipo High Side High Side porque está al lado de arriba y Load Switch porque lo que hace es controlar una carga yo acá puedo poner por ejemplo lo que es una carga y acá puedo poner lo que es por ejemplo una batería de esta manera yo lo que hago es pasar la tensión de la batería hacia la carga cuando activo este switch que está acá ahora bien por supuesto que yo lo que hice fue hacer un circuito acá muy genérico donde yo no estoy definiendo qué tipo de transistor es por ejemplo yo no sé si es canal P o canal N no me importa por el momento pero existen dos tipos de configuraciones tanto la canal P como la canal N es decir esto se puede hacer con los dos transistores con el P y con el N ¿qué va a pasar? bueno lo que va a pasar es que en un canal por ejemplo en un canal N como el que tenemos acá lo que va a pasar es que la VGS ¿no? la VGS que tengo que tener acá tiene que tener un determinado valor para que este circuito se cierre entonces si esto fuese por ejemplo si esto que está acá fuese del tipo canal N ¿no? yo lo que voy a necesitar es que la tensión entre estos dos bornes esta VGS sea de un valor determinado de un valor de un umbral determinado ¿no? la VGS TH que por ejemplo son 5 volt para yo tener 5 volt acá normalmente lo que tengo que hacer es usar cuando lo pongo en high side como en este caso lo que tengo que hacer es usar un este lo que se denomina un pump charge es decir elevar la tensión ¿y por qué tengo que elevar la tensión? y bueno tengo que elevar la tensión porque yo acá tengo 12 volt yo acá por ejemplo lo que voy a hacer es permíteme en un segundo borrar esto alimentar una carga por ejemplo de 12 volt y para que estos 12 volt pasen de este lado es porque yo en este punto la VGS tiene que tener por ejemplo 5 volt si yo tengo que tener 5 volt acá y acá tengo que tener 12 entonces entre este punto yo pongo el tester ¿no? pongo el tester acá mido así tengo 5 volt mido así tengo 12 si yo mido entre este punto y este que voy a tener 12 más 5 los 12 de acá más los 5 de acá o sea voy a tener 17 volt y como 17 volt es mayor que la tensión de entrada lo que tengo que hacer acá es agregar un elevador de tensión normalmente lo que se usa es un pump charge o un boost trap y acá viene el nombre boost trap boost trap o boost trapping que lo que hacemos es cargar un capacitor y descargarlo sumando tensiones mediante la ayuda de un diodo como switch para que este nivel de tensión que tengo en el gate respecto de GND sea mayor que el que tengo acá ahora bien eso cuando yo cargo y descargo capacitores que les estoy diciendo una frecuencia el capacitor carga y descarga determinado tiempo entonces el boost trap necesita que este circuito asile necesita tener acá un clock ¿no? por ejemplo el pump charge si es un pump charge autónomo me va a entregar una tensión de salida elevada y ya está ¿quién tiene un pump charge muy conocido? el MAX 232 el MAX 232 tiene un pump charge adentro para pasar los niveles TTL a niveles RS 232 lo dejo como dato de color para que quiera jugar un poco y ver investigar pero bueno el pump charge del 232 es de baja potencia porque acá tenemos otro problema si yo esto lo usar como switch donde yo prendo y apago por ejemplo on off un switch que prende y apaga algo está bien ahora si yo acá lo pongo oscilar porque le voy a agregar por ejemplo ¿no? si yo en vez de hacer eso yo vengo acá le pongo una una bobina le pongo un diodito le pongo un capacitor ¿qué tengo acá? tengo una fuente switching una fuente book entonces para que yo pueda hacer esto esto que está acá tengo que hacerlo oscilar y para hacerlo oscilar como veíamos en la práctica una cosa es una frecuencia baja donde en el gate este es la VGS a una frecuencia de por ejemplo 100 Hz pasa esto pero una frecuencia de no sé 30 kHz que tranquilamente es la frecuencia de una fuente switching estándar y esto va a ser así ¿no? y este tiempo que tengo acá como veíamos en la en la en la práctica en el osciloscopio es un tiempo donde el transistor va a estar pasando por una zona lineal ¿y qué pasa cuando pasa por una zona lineal? calienta entonces ¿cómo hacemos eso? acá tenemos un capacitor ustedes ya saben en el gate entonces ese capacitor se carga ¿y cómo cargo rápido un capacitor? y tengo que dar una corriente de carga importante entonces yo por acá tendría que tener una corriente tal que me cargue el capacitor rápido para que este tiempo que tengo acá sea el menor posible y esto sea lo más cuadrado posible y eso se llama pérdidas por conmutación entonces mientras la corriente sea mayor en este punto más rápido cargo este capacitor y menos pérdidas por conmutación tengo lo cual funciona bien como una fuente de switching pero me fui por las ramas porque esto no es una fuente de switching esto es un switch entonces como es un switch es un interruptor lo que va a pasar es que a mí no me importa porque yo esto voy a hacer un on off entonces ¿qué es lo que pasa con esto? yo acá lo voy a prender y lo voy a apagar nada más ahora bien por supuesto que cuando yo lo prendo tengo un tiempo de subida y cuando lo apago tengo un tiempo de bajada ¿no? por supuesto que es despreciable no le damos bola pero existe no es repetitivo entonces no me va a hacer calentar tanto el moffet ahora bien si yo pongo un canal N arriba esto esta BGS de 5 volts más los 12 esta tensión que tengo entre B la B de gate respecto de GND por ejemplo no respecto de source tiene que ser de 17 volts o sea que yo igualmente necesito hacer un elevador de tensión para controlar esto entonces ¿por qué no usamos tanto los canal N? bueno porque canal N depende de un circuito driver sí o sí para hacer esto o que tenga un boost trap o un pump charge entonces si yo no quiero hacer esto lo que voy a estar haciendo es lo siguiente voy a venir acá voy a borrar todo este quilombo que hice que es bastante confuso voy a volver a dibujar esto pero lo que voy a estar haciendo es poner un canal P un P MOS y el P MOS ya no tiene la necesidad de tener una tensión porque la BGS que tengo acá primero que en un P MOS normalmente es negativa BGS es negativa entonces todos los valores del data sheet son negativos pero ojo que para lo que es analíticamente lo vamos a tomar relativo y vamos a tomar los valores módulo así que no nos importa ahora bien yo lo que tengo acá es por ejemplo este dispositivo yo le voy a poner una resistencia acá y le voy a poner por ejemplo un switch acá ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora en este circuito? bueno lo que estoy haciendo en este circuito básicamente es decirle si esta resistencia si este switch está abierto el gate está conectado a 12 volt lo cual ¿de cuánto va a ser la BGS? de 12 volt entonces este tengo el source de este lado ¿no? source, drain y gate para que lo vean va a ser de 12 volt entonces como es un canal N yo necesito una tensión negativa para que esto se active entonces ¿qué hago? cierro acá cuando cierro este circuito ¿qué hace? como esta resistencia es grande por ejemplo que yo 10K vas a ir con una corriente pero no me molesta tanto y en este punto me va a poner el gate a GND entonces al poner el gate a GND lo que va a estar pasando es que me va a activar el transistor porque el transistor necesita una tensión determinada vamos a dar un poco de números a esto para que sea más fácil si no no me van a creer y va a ser todo un gran problema entonces por ejemplo ¿qué es lo que estaría pasando con esto? si yo tengo la BGS vamos a hacer una simulación para esto off para este circuito off ¿no? perdón vamos a hacerlo así así lo vemos bien para el circuito off esto apagado yo voy a tener una BGS ¿qué va a ser igual a qué? a la BG menos la BI tengo la costumbre de poner BS BI ¿y esto qué es? yo tengo por ejemplo la BGS en este caso ¿de cuánto es? si esto lo tengo abierto va a ser el mismo valor de acá entonces va a ser 12V menos 12V BI son 12V esto ¿qué me va a dar? 0 entonces es como que tengo un 0 acá ahora ¿qué pasa? condición de ON BGS de vuelta la BG ¿cuánto vale cuando yo cierro este circuito? y lo pongo hacia abajo la B de gate vale 0 menos 12V ¿qué me da? menos 12V ahora bien ¿con qué tensión necesito yo en un canal P? en un canal P ¿qué tensión necesito yo para que esto se active? bueno normalmente la tensión BGS umbral Dress Hall TH normalmente está entre por ejemplo menos 1 y menos 3V ¿y menos 12V qué es? y es más negativo todavía entonces quiere decir que con esta condición se activa cuando yo lo pongo a masa por eso lo activamos y cuando yo le pongo 0V el 0V es más positivo que el menos 1 entonces ahí no se activa ahora bien nosotros no lo vamos a controlar de esta manera lo vamos a controlar de una manera un poco más elegante lo dejamos así como está pero lo que vamos a hacer acá es poner un transistor por ejemplo un NPN o puede ser un MOSFET también un 2N7000 que ustedes quieran y por supuesto vamos a tener que poner resistencia de pulldown resistencia de base este es todo el circuito yo con esto que tengo acá como lo vimos en la teoría el segundo circuito que probamos en la teoría era este lo que yo tengo acá es un circuito muy básico que me va a permitir a mí este controlar mediante esta señal de entrada la salida de potencia que tengo acá por ejemplo yo acá podría tener una batería podría tener un montón de cosas esto es unidireccional no es bidireccional pero yo con esto lo puedo controlar después tenemos que calcular por ejemplo la resistencia de colector resistencia de base nada nada muy raro nosotros por ejemplo podemos decir que se yo si tengo no sé tengo este corriente de colector para hacer un cálculo rápido ustedes lo ven como quieren son 12 volt menos esto vendría a ser 0,3 saturado la tensión base colector saturada sobre la resistencia de colector que son 10k si yo calculo esto esto me da 11,7 sobre 10.000 nos tiene que dar algo así como 1,1 miliamper miliamper eso es lo que tienes que dar después hay que ver el tema de la ganancia si tiene una ganancia más o menos de 100 por ejemplo bueno si tenemos un miliamper de colector 100 veces menos vamos a tener en la base lo cual ahí calculamos la resistencia de base etc nada esto es muy básico yo lo único que tengo que garantizar es que cuando yo cierre este transistor el gate vaya a masa que no va a ir a masa ¿por qué? no va a ir a masa porque vamos a tener una tensión acá ¿qué tensión vamos a tener? y la BCE saturada que es más o menos de 0,2 0,3 volt entonces acá va a haber 0,3 volt cuando yo ponga esto a masa pero bueno 0,3 volt este igualmente si yo hago el cálculo ¿no? y yo agarro y les digo bueno 12 perdón 0,3 menos 12 me va a dar un número que va a seguir siendo más negativo que los números de umbral que yo necesito para esto sature muy básico pero bueno esto lo pueden hacer de hecho es lo que yo ya les probé vamos a ir después a la computadora a verlo bien en detalle pero es muy sencillo ahora bien ¿por qué muchas veces a pesar de los despelotes que nos conlleva tener un transistor NMOS en HiSci ponemos NMOS ¿lo ponemos por qué? porque el transistor NMOS el canal N es primero más barato de construir a nivel semiconductores más barato de construir que un transistor canal P y segundo normalmente el canal N maneja mucha más corriente que un canal P es decir dos transistores iguales similares de mismo precio más o menos de la misma estructura el canal N va a soportar mucha más corriente que el P entonces en muchos factores es más barato el canal N y soporta más corriente el P es más caro y soporta menos corriente pero bueno también hay que ver cuánto cuesta el driver hay que ver cuánto cuesta el pump charge etcétera para hacer esto porque por ahí el pump charge con el canal N cuesta más caro que poner un canal P entonces eso ustedes tienen que analizarlo muy bien ahora bien si yo voy a borrar esto y voy a seguir con el segundo tema que era el que teníamos que es el primero que probamos en el laboratorio que se llama de vuelta bueno este caso es VPS que es bidireccional power switch o sea es un switch del tipo bidireccional del tipo back to back ¿no? que quiere decir porque están conectados espalda con espalda básicamente ¿qué quiere decir eso? quiere decir que tengo dos moffets que están conectados de esta manera que esto va a un dispositivo de control que ahora no me importa pero bueno esto es lo que significa ¿y qué vendría a ser esto? bueno esto que está acá yo puedo hacer que sea por ejemplo canal N canal N canal P canal P puedo hacer que estén conectados en común lo que son los source puedo hacer que estén conectados en común lo que son los drain entonces por eso es back to back están espalda con espalda pero en realidad ustedes pueden elegir las distintas configuraciones por supuesto que la más fácil de todas es usar canal P porque ya lo vimos antes que nos ahorramos el pump chart nos ahorramos el drive nos ahorramos un montón de cosas pero podemos hacerlo también ahora lo más común es que usemos un canal P por ejemplo con lo que es drain común ¿qué quiere decir esto? bueno vamos a darle un poco de color a esto que tengo acá bueno vamos a hacerlo de vuelta porque tengo esos problemas que necesito que las cosas queden prolijas entonces yo tengo los transistores ¿no? estos son nuestros transistores son canal P por eso salimos tenemos las entradas lo que hacemos es drenaje común esto es drain para el que no sabe esto es source y esto es gate entonces tenemos el drenaje común y el gate común ¿qué vamos a hacer? normalmente vamos a poner acá una resistencia porque esta es la B-in B-input esta es la B-output y acá vamos a conectar otra resistencia con otro transistor que puede ser nuevamente un canal N por ejemplo un 2N7000 o un PN un NPN en este caso es un de 2N3904 2N222 lo que ustedes quieran o puede ser por ejemplo pueden poner acá lo que es un 2N7000 que vendría a ser un transistor T192 de baja performance para controlar esto pero pongan el que ustedes quieran yo lo hice así porque me pareció fácil a ver ¿qué es lo que tenemos acá? me estoy olvidando de algo muy interesante que no me lo están diciendo porque por supuesto que esto no es en tiempo real pero que son los dioditos normalmente los transistores tienen unos dioditos que es importante tenerlos en cuenta no en mucho en este caso pero sí como trabajan con alterna por ejemplo esto es en continua entonces yo acá voy a venir voy a conectar una batería y acá lo que voy a hacer es conectar un circuito ¿no? circuito ahí está ¿qué voy a hacer con esto? bueno lo que voy a hacer es lo siguiente yo vengo acá y le digo al tipo bueno yo te pongo un off acá ¿no? quiere decir que acá no hay nada si acá no hay nada ¿esto qué es? esto es una llave abierta el transistor entonces si es una llave abierta los gates a dónde están conectados esto es como si no existiera y están conectados a Bain si yo en Bain tenía 19 volt por ejemplo una batería una batería por ejemplo ¿qué va a pasar? yo tengo acá esta tensión que el gate está conectado acá ojo con esto ojo con esto tengan en cuenta de ponerle este lo que es la protección Zener esto habría que ponerlo en antiparalelo ¿no? pero tengan en cuenta de poner la protección Zener la protección que corresponda ¿por qué? porque las VGS normalmente están en el orden de los más menos 20 volt ojo con esto no tengan cuidado con esto vamos a hacer para el ejemplo valores que no sean tan perjudiciales para la salud y vamos a poner acá 12 volt que es un valor que no va a romper nada entonces ¿qué pasa? si yo tengo abierto este transistor o sea acá no hay nada esto está abierto esta tensión no existe es como si este circuito fuese así entonces tengo los gates a positivo ¿qué pasaba con esto? bueno lo que pasaba era muy sencillo cuando el Pemos tenía el gate a positivo por los cálculos que habíamos visto nosotros que la VGS es igual a la VG menos la VI por ejemplo de vuelta VGS es igual a VG menos VI en este caso ¿qué tendríamos? en el caso que tenemos acá tendríamos los 12 volt de la VG menos los 12 volt de la VI que sería VGS igual a 0 como teníamos antes ahora si yo por supuesto los diodos están en oposición no pasa nada acá el diodo este no permite que pase para este lado así que no pasa nada ahora si yo en cambio de hacer esto lo que hago es poner un ON acá le pongo 3,3 volt lo enciendo este transistor se cierra al cerrar se me pone el gate a GND esta resistencia de vuelta es una corriente baja no me molesta me pone a GND y en ese caso yo acá dependiendo si es un NPN tendré 0,3 volt 0,2 como dijimos antes vamos a tener en ese caso entonces una tensión que va a ser 0,2 menos 12 volt va a ser una tensión menos 11,3 volt menos 11,7 lo cual menos 11,7 es lo suficientemente negativa para activarme el transistor ¿cuál transistor? los dos transistores entonces esta corriente va a circular en este sentido a través de los MOSFET porque este diodo no permite porque está en inversa que circule para allá y ¿qué hace? me alimenta el circuito este circuito puede ser cualquier cosa pero el circuito puede tener un encarador de batería por ejemplo entonces ¿qué pasaría con el encarador de batería? y pasaría que en un momento yo haga que esto haga este sentido para allá porque estoy cargando si esto es un cargador cargador de batería me cargue la batería entonces este switch VPS bidireccional me permitiría que yo trabaje tanto para cargar la batería como para descargarla por eso lo usan mucho en notebook en tablet etc. ¿qué pasaría si yo meto alterna? bueno si yo meto alterna la cosa cambia porque tendríamos este diodo que funcionaría en toda esta región este diodo que funcionaría en esta región y después lo que pasaría es que teníamos recortes en un momento recortaríamos positivo en otro momento recortaríamos negativo pero el circuito funcionaría igual por ejemplo para un dimmer podría funcionar de hecho el dimmer trailing edge por ejemplo que es el que se usa para lámparas LED para que no parpadeen usa este tipo de tecnología por ejemplo usan Moffet que se banque 400 volt cada uno etc. si no lo rompemos y una parte un poco más aislada que esta pero efectivamente se hace ese tipo de cosas por eso me interesó mostrárselos ahora vamos a ir a la computadora y vamos a ver un poco en detalle el circuito este implementado en un producto de consumo masivo como una PC y vamos a ver el circuito que los dos circuitos quise yo en el laboratorio por si lo quieren replicar y algunos data sheets que tengo dando vuelta por ahí que están buenos para mostrárselos y bueno creo que hasta ahí llegamos el video de hoy bueno acá estamos en la computadora lo que tenemos es el primer data sheet que les voy a mostrar tengo un montón para mostrarles pero bueno se lo voy a dejar en descripción para que lo vean en detalle este básicamente es de OnSemi que es para usar un switch con MOSFET básicamente resumiendolo mucho bueno es básicamente lo que yo les comentaba antes no hay mucha ciencia acá es lo que yo les decía el BIN el BG el BUMBRAL bueno estos son cosas que yo ya las expliqué pero acá se las dejo un poco mejor acá les muestra el canal N por ejemplo este era un canal P donde no necesitamos más que el control ON-OFF y en el canal N fíjense en que tiene aparte del control tiene acá un V-GATE que es básicamente la fuente extra que necesita para garantizar la VGS que es lo que yo les comentaba antes después acá tenemos el circuito básicamente que yo les comenté que es el que funciona bien que es con canal P acá están usando un MOSFET en la entrada pero yo puse un NPN es lo mismo usamos cualquiera de los dos acá tenemos bueno un poco más elaborado el circuito que este es el que terminé usando en realidad así que nada está bueno que ustedes lo vean y nada acá están las curvas y demás que si les interesa ustedes para verlo acá bueno un poco de overshoot y que para bueno esto está bueno que lo vean también para que se vayan familiarizando con los data sheet bueno acá tenemos lo que es la curva SOA que es Safe Operation Area que es la curva de operación segura del MOSFET si lo van a trabajar por ejemplo como switch tengan en cuenta no mandarse por encima de los valores que están dentro de esta curva para lo que es tensión y corriente para que no se queme dependiendo del MOSFET que están usando nada es una nota de aplicación que está buena yo se las dejo después tenemos otra más que esto es de Texas Instrument como siempre Texas Instrument siempre tiene una nota para todos y acá tenemos un poco lo que yo les comentaba antes que aprendemos y apagamos distintas cosas de un circuito por ejemplo un Power Domain donde tenemos distintos subsistemas acá pusieron distintas cargas y bueno acá tenemos básicamente lo que es lo que yo les comentaba antes el modelo simplificado hasta un modelo más más real digamos del circuito nos está explicando la fuente de alimentación lo que es el switch en diagrama de bloques la carga y bueno nada no tiene mucho más son todos muy parecidos pero bueno está bueno que ustedes lo vean por eso yo normalmente trato de dejarlo acá para que ustedes lo analicen un poco vienen las curvas que se yo pero bueno en realidad uno termina mirando el video la parte práctica la parte teórica y dice ah bueno es así hago lo que está hecho en el circuito y ya está pero las notas de aplicación a veces están buenas y está interesante que ustedes lo vean porque es todo lo que yo expliqué por supuesto mucho más detallado y por Texas Instrument por Onsemi por empresas que saben así que está bueno y acá tenemos el bidireccional que es el back to back que es lo que yo les comentaba antes que bueno en este caso lo que tenemos es similar a lo que teníamos antes pero en este caso tenemos lo que es para un switch bidireccional podemos ver acá que tenemos con canal P tenemos con canal N tenemos por ejemplo acá otro con canal N pero lo que hace es unir los drain en este caso une los source o sea con source común con drain común etcétera eso es bueno acá les da ejemplos por ejemplo fíjense en cómo trabaja la batería y la carga o el cargador el VPS y la batería o sea puede funcionar de las dos maneras que es lo que yo les comentaba por eso es bidireccional y es interesante porque yo de esta manera yo tengo conectada la batería donde yo le extraigo energía y al mismo tiempo le doy energía que es lo que yo les comentaba si quieren cargar o descargar la batería por ejemplo una notebook bueno esto es ideal porque yo puedo cargar y descargar con el mismo switch no necesito ninguna otra cosa extra este es el circuito que yo les estaba comentando básicamente que yo hice en el circuito que ahora les voy a mostrar bien en detalle del Altium que fue lo que hice pero bueno nada es esto no tiene mucha más magia así que vamos a ir ahora a ver donde está mi circuito este que tengo acá y bueno acá lo que tenemos es lo que es el circuito más simple básicamente es bueno yo use el IR 9530 pero este es el SD9435 es lo mismo es un canal P que tenemos la restencia de 10K que en realidad es la restencia de colector de transistor de abajo que es la que me asegura que me ponga el gate a GND o el gate flotando a la entrada eso es lo que me asegura que es lo que vimos antes por ejemplo no es 0V si está saturado sino que es 0,3 0,2 dependiendo de la tensión base perdón la tensión colector emisor saturada después tenemos del otro lado que es el back to back lo que es el bidireccional tenemos los dos transistores conectados mediante drenaje común con los gates conectados en paralelo y estamos tomando de la entrada la tensión para polarizar los gates para que sea la misma tensión de entrada es decir BI menos VG que sea el mismo valor para que nos dé 0V y cuando saturamos Q5 que es el 277000 que se ponga a 0V y de esa manera tenemos el transistor bidireccional cerrado ahora bien vamos a ir acá y vamos a ver esto que me interesó esto es un circuito de una fuente perdón de una laptop de marca Lenovo que tengo entendido una Thinpads 570 y como podemos ver acá vamos a analizar un poquito acá tenemos la entrada de la fuente de la notebook de ese in de la notebook tenemos bueno toda la array de capacitores que se les puedan imaginar un par de conexiones a otros lugares los test points etcétera un fusible y si venimos más para acá que tenemos nos encontramos con una configuración del tipo esto es drain común drain to drain básicamente es un back to back pero por drain y después lo que tenemos acá son los gates que están unidos mediante dos diodos que también podemos hacerlo y bueno lo que hace es tomar por ejemplo del gate fíjense que tiene una resistencia de 200k a la entrada para mantener los gates conectados y del otro lado también lo tiene eso depende hay muchas configuraciones pueden tenerlo también o no y la activación que viene por este nodo a través de la resistencia PR7023 PR es power resistor todo lo que tiene la PR hace referencia a la parte de potencia y está cerrando con este transistor que tenemos acá que es un canal N de menor potencia y está cerrando con este de acá y cuando tenemos dos transistores en serie que es lo que está pasando estamos emulando lo que es una compuerta lógica es decir tengo que cerrar el de abajo y el de arriba para que el circuito funcione entonces si tengo que cerrar uno y el otro que tenemos tenemos una I una compuerta AND por eso lo tiene de esa manera por eso es interesante verlo pero bueno en este caso es el power shutdown que viene de este lado y de este lado que tengo acá que está conectado mediante otro otro transistor de descarga que tenemos conectado acá a ver vamos a ver que tenemos discharge y tenemos bueno esta es la conexión que vendrá de algún de algún controlador pero bueno es básicamente lo que prende y apaga nuestro circuito es una etapa de descarga no pasa nada está bien que la pongan y acá tenemos el power shutdown que es el botón de apagado de la computadora que irá a un controlador o algo pero bueno eso es lo que yo quería mostrarles que en una laptop tienen la misma configuración back to back con los transistores no sé dónde me fui creo que me fui a la otra página ahí está ahí estamos más una visión global y después qué tenemos tenemos bueno por ejemplo TPS 27081 bueno esto que está acá es un FET canal P de 3 amperes pero que ya viene con todo lo que yo estaba haciendo por ejemplo acá yo acá lo que tenía era un transistor moffet canal P de paso y acá tenía un NPN pero puede ser un canal N acá abajo es lo mismo como tengo acá a la derecha y los tipos lo que hicieron es meter todo eso en un encapsulado y dijeron bueno como esto es lo que va a hacer todo el mundo vamos a meter esto en un encapsulado y donde tenemos directamente el GEPI de entrada el ON-OFF la entrada lógica que controla esta parte y tenemos la entrada de alimentación y la salida que es lo mismo que teníamos nosotros en nuestra configuración bueno acá tiene algunas protecciones ESD para lo que es descarga electroestática y después bueno esto vendrá un encapsulado me imagino bueno acá tenés un que esto que es un SOT 23.6 bueno tenemos acá un encapsulado que ya está todo montado para 3 amperes la verdad que está bastante bueno lo cual en un dispositivo por ejemplo una tablet o una notebook que ustedes desarmen pueden encontrarse con este tipo de cosas en vez de tener un transistor separado después acá tenemos otro más que este es el TPS 255X 2556-57 en este caso es preciso ajustar el Current Limited Power Distribution Switch es un switch que aparte viene con limitación de corriente lo cual está censando corriente fíjense cómo es entrada de alimentación salida de alimentación o sea es un switch lo que tenemos acá una resistencia de limitación esta resistencia normalmente es para censar corriente y que ajustarle limitarle la corriente de circulación a este switch y bueno acá tenemos una señal de falla que tendrá que ser leída por el microcontrolador o por el Embedded Controller el S de la computadora en el caso de una laptop y el Control Signal que es el Enable que prende y apaga el switch si vamos más abajo deberíamos ver algunos parámetros eléctricos de esto bueno por supuesto todo lo que es las dimensiones el encapsulado el footprint y demás y yo quisiera ver a ver si tiene algún esquemático interno bueno acá tenemos por ejemplo tenemos la entrada el Moffet después acá tenemos un Current Sense esto es el censado de corriente limitador de corriente y después acá tenemos la salida de falla y fíjense en que la flecha de límite de corriente viene al pin y lim que es el que yo le ponía una resistencia externa o sea compara contra la resistencia que tengo acá que corriente máxima yo quiero dejar que pase por este circuito mediante este medidor de corriente este censado que puede ser un shunt puede ser efecto hall puede ser un montón de tecnologías y bueno fíjense en otra cosa más tenemos un canal N con un Pump Charge para poder prenderlo o sea acá los tipos dijeron no yo voy a poner un canal N ¿por qué? porque es más barato porque lo puedo integrar más fácil porque maneja más corriente y pagar el costo de poner un Pump Charge dentro y un Driver FET o sea que tenemos acá toda la electrónica que yo les comentaba en la teoría los tipos la agregaron y si vamos a este otro el AP2181 o 2191 tenemos de vuelta 1.5 Ampere Single Channel Current Limited Power Switch este se usa mucho para lo que es prender y apagar los USB de la laptop cuando encuentro un error o yo apago prendo el USB porque no sé entró un conflicto lo que sea bueno se usa mucho para eso acá tenemos por ejemplo la entrada lo mismo que la anterior la entrada yo acá la pondría por ejemplo un USB 5 volt y la salida la carga yo acá conectaría la carga de lo que yo quiera por ejemplo el puerto USB de una laptop que yo puedo apagarlo por seguridad entonces yo acá pondría el USB A que tiene la laptop y acá dentro tendría una fuente que me provee los 5 volt para alimentar lo que yo enchufe acá un pendrive una webcam lo que sea y acá tenemos el Enable y acá tenemos un Flag el Flag debería ser lo que nos va a indicar la falla por ejemplo tenemos el Enable que dice bueno Enable Input Active Low or Active High dependiendo si el modelo es 2181 o 2191 tiene lógica invertida y después tenemos el Flag que nos dice Over Current and Over Temperature Fall Report o sea quiere decir que el tipo nos va a indicar con un cambio de estado en este pin si hubo un problema de sobre corriente sobre consumo o si hubo un problema de sobre temperaturas y se calentó básicamente así que nada eso es lo que nos indica y acá vemos el diagrama esquemático tenemos en este caso un canal P por eso no tenemos el Pump Charge solo tenemos el Driver después tenemos el sensado de corriente después tenemos acá lo mismo que el anterior teníamos acá lo que viene a ser la salida del flag de falla y bueno entrada salida el Enable nada esto es lo que tenemos o sea es más si lo queremos comparar podemos ver este respecto de este es muy parecido solo que en el Driver el otro tiene acá el Pump Charge por ejemplo que tenemos acá y este no lo tiene porque este usa un canal N y este usa un canal P eso es lo que yo les comentaba en la teoría lo cual está bueno ver que no les miento y que está en algún lado así que bueno gente espero que ya se sirvió el video que hayan aprendido algo nuevo que lo puedan integrar en sus proyectos recuerden el circuito es súper básico no tiene mucha ciencia es más yo en la mayoría del circuito que hago termino usando este dispositivo para controlar un montón de cosas con microcontroladores y demás y si tengo que cargar batería y descargar al mismo tiempo uso este lo cual pueden conseguir transistores Moffet que vienen dos canal P en el mismo encapsulado Zoic por ejemplo y no tienen ningún problema hacen todo muy chiquito y les queda muy bien así que no se olviden de suscribirse al canal dejar su like compartir comentar y bueno gente nos vemos en un próximo video así que chau nos vemos